Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 25 de marzo recordamos la vida de San Dimas Conocido en la Sagrada Escritura como el Buen Larón Solo poseemos noticias ciertas acerca de su muerte Y de su solemne canonización por parte del mismo Jesucristo No repetida en la Historia de la Santidad Con el curso y con él crucificaron dos ladrones Uno a la derecha y otro a la izquierda de él Y fue cumplida la Escritura que dice Y fue contado entre los inícuos Uno de los malhechores le insultaba diciendo ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros Más el otro respondiendo Le reconvenía diciendo ¿Y siquiera temes a tu Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros la verdad lo estamos justamente Pues recibimos el justo pago de lo que hicimos Más este nada ha hecho Y decía Jesús Acuérdate de mí Cuando vinieres en la gloria de tu realeza Y le dijo Jesús En verdad te digo Que hoy estarás conmigo en el paraíso Como hemos indicado en el principio Nada más sabemos De San Dimas con certeza histórica Pues son unas actas Aunque muy antiguas Apócrifas las que iniciaron La leyenda sobre él mismo Que todos hemos oído relatar Alguna vez La Sagrada Familia Según narra la Biblia Se vio obligada a huir a Egipto Debido al peligro que corría la vida de Jesús Por la persecución de los niños menores De dos años Que Herodes el Grande Había decretado En cierta ocasión En que los soldados del rey Empiezan aquí la narración Estaban sobre la pista de la familia santa Y cuando ya les andaba muy cerca José y María Entraron en una casa En la que fácilmente se podían esconder Si les dejaban entrar En esta casa Era la que habitaba Dimas con los suyos José les pidió que le escondieran Pues los soldados del rey con sus caballos Mucho más veloces que el sencillo borrico que montaban Ya casi les daban alcance Pero los habitantes de aquella casa Se negaron a ello En ese momento sale el joven Dimas Que seguramente por su carácter y decisión Gozaba entre sus camaradas de gran autoridad Y dispuso que se quedaran Y les escondió En un lugar tan oculto Que la policía romana No consiguió descubrirles Ni tampoco Les pudieron detener Jesús promete a Dimas agradecido Que su acto no quedará en recompensa Y le anuncia Que volverá a verse en otra ocasión Y aún en peores condiciones Y entonces será el Cristo Quien ayudará a su benigno protector El Draco ¡Gracias!